...a la veterinaria de Potrillo Bueno, por allá Eso, hay doscientos, pero para el toro ¡Eso es los tres animales! ¡Bravo! ¡El número uno de los dos, señor! ¡No se puede dar la vida! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Estamos listos! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Señores, señoras y señores! ¡Me gusta dar la vida! ¡Tiene alguna diferencia! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡No se puede dar la vida! ¡Les dividendos, sin nuestra mano ¡Ahí nos ganamos, favoritos, sin nuestra vida! ¡Hortido con más ninus! ¡Alcú con más barnas y señores! ¡La depressingía 1º! ¡Hay doscientos, risicundalos! ¡Inclusión en miins! ¡Inclusión en miins! ¡Eso es los tres jefes! ¡Iso es el diez mejoramiento! Y arriba los tres animales para Roberto Rodríguez de parte de El sabidurio del profesor Nicolás Hernández Eso, chino, mira cómo es como ese pinche todo Le sobra cuerda todavía de aquí Un malaya de cerro arriba de ese todo, chingado Pero que lo tuvieran bien echado y maniado para que me tomen una foto Primo, hermano, compadrito, mi estimado ¿Se perdió? Van a regra de este momento que se va a darse un toro El desastre de Jesús Arroyo de los milleros ¿Qué pasó? Férenle atentito, ¿qué pasó? Estaba para todas traicioneras, mi señor Res på tales de comentarios ¡Quéeze de partido! Bota Costola Bota presencia Vete por el chico Se lo queda Másale Agua Es el pectador onden y Quase Poder Pérez Bota 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 Los invitan como a Santiago Mateo por el 25 de junio allá en Santiago Jicayana en un gran ruso de San Ricardo se espera por allá compadre ¡Ahora el que se ve la banda compadre! ¡Fierro Papá! ¡Fierro Papá! ¡Esto es fuerte y fuerte y nos juega! ¡Cuando me juega, como me agradecería! ¡Que confiante y tu brava! ¡Las botellas de mezcal! ¡Porque sé que sé que me morí y me dejo la crudad! ¡Sabes que eres culpa tuya por no poderte olvidar! Todas las noches cuando agarro la botella Yo me envío dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, de donde hago y no es verdad Cuando aquí vuelvo, te dislojamos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te gustó y no está De mis ojos, empieza a brotar el peatón Porque yo te quiero tanto, yo lo puedo evitar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, de donde hago y no es verdad Cuando aquí vuelvo, te dislojamos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te gustó y no está De mis ojos, empieza a brotar el peatón Porque yo te quiero tanto, yo lo puedo evitar A ver si es el negro viene un toro, nada menos propiedad del mario Borrachos, no hay borrachos Empezando ahí por el médico chino, dice Es el más chini de aquí Ahora para mi compa del vino, chingón de decirse a lo primo No menos así, el corrido de Juan Marta, a ver si lo traen Usted lo canta bien chingón contra el que está en el vocal número uno Usted lo canta bien chingón a ese rolo y dice Se dice ¡Apachiló! ¡Apachiló! ¡Ay, pierda la máquina! Por poquito le iba a hacer la prueba del papá Nicolau No sé por qué estos pinches solo les gustan donde duele feo Siempre les gustan los toros donde duele feo Y hoy el chileno iba a ser una víctima más Le iba a hacer la prueba del papá Nicolau Y de gratis todavía Pero él no se agüita, sí señor Así que seguimos adelante con el corrido de Juan Marta, mi banda San Juan, en pista, es de nuevo, se llama mi compa Julián De San Juan, Colorado, dice Ahí están los agudos ¡Ole! ¡Ole, compañero, musical, interna, por ahí se llama Juan de Gafón Especialmente ya con la autoridad municipal Acoria, con salida ¡Edo Cabañas! Aquí está el que le disparó Cabañas, es el JJL Así que denunciaron, nada menos van a ganar un millón de pesos A ver... A ver... Y te hermosa linda vas creciendo Todos los capos que se encuentran en la flor Mi chiquitita te ando enamorando Te ando manfiando con grande fervor Mañana un casado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tu mi chiquitita finge a scobiarme O te voy contenta porque soy aquí Tu mi chiquitita Tu mi chiquitita Hermosa, linda, todo vino, siento muchas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te hago enamorando, ando vacilando y en ti me pongo a perezar. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, te hago enamorando, ando vacilando y en ti me pongo a perezar. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, te hago enamorando, ando vacilando y en ti me pongo a perezar. La reina de los charros y yo quiero pedirle hasta un aplauso para la reina de los charros. ¡Bravo! Los aplausos, hombre. ¡Eso no aplaude! La gente que vino al Jaripeo no vino al Jaripeo, pero nomás vino a ver si caía el jinete o no caía. Vino nomás de chismoso, eso se lo dice, porque no quedó para la reina de los charros. ¡Ah, chingados! ¡Y mi copa del fin aplaude, dice! Pero ya está lista ya. ¡Bravo!